Viajo a México en primera clase Toma el avión, sabes amor, para pronto mirarte Miro las nubes, de ti me acuerdo Miro los mares hermosos, lugares y el lindo cielo Viajo a México para mirarte Mi corazón te llama, suplica y reclama que conmigo te cases Viajo a México con tanta alegría Me encantaría estar en tus brazos, besarte tus labios Que todo el día, porque eres mi vida Miro las nubes, de ti me acuerdo Entrando por cada ciudad, me entra la nostalgia Al pensar por cuánto tiempo he estado sin ti O cuánta distancia Te diré, te diré Que te amo, que quiero estar muy pronto a tu lado Dios mediante llegaré Te diré que quiero formar una vida a tu lado Viajo a México para mirarte Mi corazón te llama, suplica y reclama que conmigo te cases Viajo a México con tanta alegría Me encantaría estar en tus brazos, besarte tus labios todo el día Porque eres mi vida Porque eres mi vida Vivo de todo el día, me encantaría estar en tu radio Que te amo, que quiero estar en tu radio Viajo a México con tanta alegría Era沸 Leaving a México en Rinz Búss η peroio Timo 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 Timo